¡Hola! Hoy vamos a preparar dulce de tamarín. Para esto necesitamos un kilo de tamarín, medio kilo de azúcar, una taza de chile piquín en polvo, medio limón, una cucharada de sal y dos tajas de agua. Lo primero que tenemos que hacer es pelar bien el tamarín y quitarle también las venitas. Después, enjuégalo con un poco de agua para quitarle cualquier basurita. Ahora, con mucho cuidado, pica el tamarindo en cuadros pequeños y colócalo en una cacerola única. Con ayuda de tus papás, colócalo en la estufa a fuego bajo para que no seque. Agrega el medio kilo de azúcar, la sal y el limón. Mueve constantemente hasta que se logre una consistencia espesa. Cuando ya tengas la consistencia deseada, forma tus bolitas y cúbrelas de chile piquín o azúcar. O si te gustan sin nada, puedes comerlas así. Puedes empacarlas en pequeñas bolsitas de celofán y ponerles una etiqueta para regalarles. Espero disfruten mucho las que yo les preparé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!